¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! No solo meneses, Ambriz quiere desmantelar al Club León. El Toluca no quiere vivir un torneo igual al del Clausura 2022, por lo que Ignacio Ambriz ya ha comenzado a analizar los posibles refuerzos para el próximo torneo, sorprendiendo a la afición con sus peticiones. Uno de los nombres que ha comenzado a sonar en las últimas horas es el chileno, Jean Meneses. Sin embargo, Ambriz quiere traer al infierno a viejos conocidos y Meneses no sería el único jugador esmeralda que habría pedido el entrenador mexicano, de acuerdo con la columna de toque filtrado. Ángel Mena y Fidel Ambriz son jugadores que quiere Nacho para la apertura 2022. La fuente señala que la situación de Mena es complicada, ya que hace unos meses renovó su contrato y la situación con la directiva no es la mejor, recordando que no lo dejaron ir a España con Ambriz, mientras que Fidel es una de las jóvenes promesas de la fiera, por lo que querrán conservarlo por varios torneos. Diablos del Toluca prepara tres bajas para la apertura 2022. Los Diablos Rojos del Toluca del Toluca preparan varias bajas para la apertura 2022 de la Liga MX y son tres los jugadores que, al momento, tiene pie y medio fuera de la institución. De acuerdo a ESPN, Diego Ribonato, Alexis Canelo e Ian González son los tres jugadores que están cerca de salir del club de los Diablos Rojos. De acuerdo a la fuente, los tres jugadores tendrán un último partido con Toluca, el amistoso ante el Bayern Leverkusen el próximo martes 17 de mayo. Canelo y González son los jugadores que están más cerca de salir, pues en el caso de Ribonato, aún desconocen si será renovado para la temporada 2022 a 2023, pues termina contrato este próximo mes de junio. Alexis Canelo, delantero que fue goleador en el Guardianes 2021, suena para reforzar a Cruz Azul y el Club América.